Bueno, ¿cómo están? Yo soy D'Alessio Carboniviso y hoy quería mostrarles un poco algunas de las nuevas tecnologías que se están desarrollando e implementando en el exterior respecto de broncoscopía. La idea es repasar un poco lo que son las herramientas digitales y las redes sociales, conocer lo que es Broncoscope International, ver algunos desarrollos de broncoscopía flexible robótica y broncoscopía rígida robótica, que está todo esto en desarrollo, algo de navegación electromagnética y ver algunas nuevas líneas de tecnologías que están incipientemente siendo desarrolladas, que es la inteligencia artificial y la integración multiimagen con navegación por inteligencia artificial. Lo primero que todo es, todos tenemos disponibles nuestras redes sociales y las usamos de una forma un poco redundante como redes sociales para contacto, pero también puede darse un uso mucho más interesante que es permitir contactarnos no solo con referentes en el área del desarrollo médico y de la comunidad médica, sino también poder acceder a información profesional para la formación continua. Y en este aspecto hay un hashtag que está siempre disponible, por ejemplo, en Twitter, que es la red social por ahí que más se usa con este fin, que se llama PhoneMed, que es Free Open Access to Medical Education, en la cual hay un montón de recursos gratuitos, cursos, videos, publicaciones científicas, que se comparten con el objetivo este de mantener actualizada la comunidad médica. Y ya hay algunos trabajos de, incluso en España, del uso profesional de Twitter para crear comunidades globales, no solo en el tema de la monoposcopía, sino por ejemplo en cuidados intensivos, y también nos permite un poco contactar con autores ultra reconocidos en la materia, ultra especialistas, y tener un contacto directo que en otra época hubiera sido bastante más difícil. Por ejemplo, acá alguien le comentó un artículo a Luciano Gatinoni, que es un terapista con mucho desarrollo e investigación en distrés, y bueno, como buen tano le responde con un poco de magia. Otro profesional que recomiendo seguir es Otis Riesman, que él trabaja en Vanderbilt, y es broncoscopista intervencionista, que pone un montón de su experiencia en el día a día, él va al hospital y hace una broncoscopía y por ahí sube un pequeño video y permite a los seguidores que comenten lo que harían en esa situación, diferentes diagnósticos, etc., o cómo sería el abordaje de un paciente con tal o cual lesión. Así que es muy interesante proponer una mirada o un uso distinto de las redes sociales al cual las usamos en el día a día. No quería dejar de decirles esto. Y en esa misma línea, Henry Cole, que es un médico, un otorrinolaringólogo de la Universidad de California, fundó junto a otros especialistas la Broncoscopia International, que tiene como objetivo democratizar el conocimiento de broncoscopía y aprender utilizando modelos de simulación y nuevas tecnologías. Y en ese contexto, esta página, que fueron recolectando a través de muchos profesionales de distintas locaciones, hicieron un manual que se llama The Essential Broncoscopy, que está muy bueno porque además está disponible en casi todos los idiomas, que permite una formación a distancia, un poco autodidacta, a través del uso de videos y de evidencia científica. No solo eso, sino que ha creado conceptos como el 4-Box Series, el 4-Box Approach, que ya lo conocen, y genera atlas de anatomía o del uso de la broncoscopía en forma estandarizada, que hasta ese momento cada profesional hacía un recorrido broncoscópico tal cual le pareciera. Así que empieza a unificar criterios, empieza a manejarse un uso conjunto de la broncoscopía de una misma forma, un poco a través de contactos interprofesionales a través de las herramientas digitales. Así que les dejo los links porque están muy interesantes para profundizar el conocimiento a través de esto. Y ya un poco a lo que venimos, que es conocer estas nuevas tecnologías. La primera es la broncoscopía robótica, principalmente la flexible. Hay muchas empresas que están empezando a desarrollar esto, casi todas unidas a un método de imágenes en vivo, casi siempre suelen ser tomografías, pero hay otros que se hacen también con radioscopía, en el cual el operador broncoscópico ya no tiene el broncoscopio en la mano, sino que él maneja un display o un joystick, como pasa en el Monarch, que permite la broncoscopía dirigida a través del robot, aumentando la sensibilidad y la tasa de error. Entre ellos está Intuitive Surgical, que es el ION, la misma empresa que desarrolló el robot Da Vinci para cirugía laparoscópica, que permite dar biopsias periféricas con agujas, tiene un catéter, y una aguja flexible, y que permite, y eso es plástico, combinarse con otros métodos como fluoroscopía, TC o IVAS, y está ya aprobado por la FDA. A ver si puedo reproducir el video, para mostrarles un poco. Lo van a explicar mucho mejor que yo acá. Un poco la introducción sobre cómo obtener una muestra adecuada. Fíjense cómo ese brazo robótico es el que lleva el broncoscopio hasta el paciente. En este caso uso un mapeo por tomografía y genero un modelo en 3D. Tiene un canal de trabajo, con el cual uno puede introducir una aguja o una criobidopsia, lo que quiera. Esto es plástico en Estados Unidos, todavía en Sudamérica es más difícil tener al patólogo y un ciclo. Esta es una de las tecnologías que empezaron a desarrollar, que ya está en uso en Estados Unidos y aprobado por FDA. Otra de las tecnologías muy muy similar es el Monarch, que es de otra compañía que se llama Auris, que también permite, fíjense, a través de un display, de un comando, llevar la navegación broncoscópica a través de robótica. Fíjense cómo el paciente está en el tomógrafo en vivo, y el broncoscopista es este, alejado del paciente, imagínense en el contexto de COVID esto, la seguridad que podría dar, que trabaja de una forma mucho más segura. Y este es el video de Monarch. Bueno, el concepto es muy similar. Este brazo robótico que se conecta, acá en este caso el operador está con un joystick dirigido directamente a la visualización endoscópica directa y a los estudios previos y en vivo que uno puede hacer tomográfico, ya que utiliza la tomografía como solemos usar la fluoroscopía nosotros en quirófano. Y permite relocalizar el broncoscopio no solo en la reconstrucción 3D que ellos generan, sino también en una imagen en vivo de alta definición con una tomografía. Y al igual que el otro método, también tiene un canal de trabajo que permite introducir, ya sea una pinza biopsia o una pinza para biopsia o para el periodo biopsia, por ejemplo. Y esto ya se está usando en Estados Unidos en forma mucho más frecuente. Fíjense, uno podría colocar así el endoscopio y en ese momento hacer un nuevo corte de tomografía, entonces la precisión es muchísimo más alta. Y también obviamente es combinable con otras técnicas como ibas o ecografía a través del endoscopio. Esto es un poco más de lo mismo, mostrarles el sistema. Acá están los brazos robóticos, cómo van entrando a la vía y este es el display que te va mostrando. La imagen broncoscópica en vivo y las tomografías que podés ir haciendo a medida que vas avanzando. Y dentro de la broncoscopía rígida, la broncoscopía rígida con mucho menor uso actualmente, mucho más difícil de generar entrenamiento a los operadores. Esto es un trabajo científico casi experimental, en lo que trataron de ver si podían desarrollar un método de broncoscopía robótica. Y pusieron un modelo, que es un modelo, un fantoma, o sea, es decir, un modelo de plástico, en el cual le introdujeron este robot y el operador se para frente al paciente, una vez que se hizo la intubación a través de la broncoscopía robótica, maneja todo el dispositivo a través de también una especie de joystick. Y esto es súper experimental ya que no había nada, pero miren cómo van generando, ellos miden la tasa de movimiento, porque obviamente la broncoscopía rígida se usa para, sobre todo, hacer procedimientos invasivos y terapéuticos, y medían la tasa de movimiento del operador en una broncoscopía convencional, rígida convencional versus esta broncoscopía robótica. Y acá se ve cómo se mide en esta tasa de movimiento según un detector de un acelerómetro. Muy parecido a la cirugía laparoscópica, cómo estos dos brazos robóticos van manejando el operador y va resecando la lesión. La comodidad para el operador es francamente diferente, ¿no? Y si uno avanza, después hacen mediciones. Esta es la broncoscopía rígida convencional, fíjense cómo la tasa de movimiento de la cabeza del paciente y de su cuello, cómo se va flexionando, lo van midiendo acá, y después lo comparan con la broncoscopía, el modelo de broncoscopía robótica que ellos diseñaban. Y hace todo lo que se mueve el cuello del paciente, este era un modelo cadáverico. Fíjense cómo recorre toda la tráquea a través de su circunferencia, y la tasa de movimiento es indetectable, el cuello ni siquiera se mueve, acá el operador está manejado desde acá. Él puede recorrer la cara anterior, por ejemplo, de la tráquea, llega hasta los extremos, y la tasa de movimiento del cuello del paciente es prácticamente nula. Así que bueno, esto es mucho más nuevo, esto no está siendo usado en pacientes, pero es una línea de desarrollo que es interesante para seguir viendo de cerca. Y finalmente tenemos la navegación electromagnética, que a través de algunos parches que se ponen en el paciente, se genera una especie de reconstrucción virtual, que uno tiene además un sensor en la punta de nuestro broncoscopio, y permite ir observando la anatomía del paciente en tiempo real. Entonces uno tiene a través de un modelo tomográfico previo, una reconstrucción digital, y ve dónde está la punta de su endoscopio por estos parches dos sensores. Y permite obviamente marcación de tumores, tatuajes cutáneos para nódulos no palpables, etc., a través de esta reconstrucción virtual. Fíjense cómo acá lo tienen, y se van acercando o no según la navegación electromagnética. Esto también se usa y tiene evidencia favorable en cierto tipo de patologías. Y lo más interesante, creo que es toda la área que se viene acá a futuro, que es el uso de inteligencia artificial. Esto también es un estudio experimental, se hizo en China, solo en 20 pacientes. Ellos entraban con el broncoscopio, tomaban una foto, y en base al análisis de la foto, trataban de saber la etiología de los tumores endobronquiales que iban encontrando. Entonces, por ejemplo, acá hay tres tumores que son a la visión directa francamente diferentes, pero lo que hicieron fue entrenar a través de redes neuronales a un procesador para que distinga estos tipos de tumores según el análisis de imagen. Fíjense cómo las van procesando a través de diferentes modelos, en el rango de visión lumínica de cada uno, y van analizando píxel por píxel. En base a eso se entrenan los modelos neuronales para que cuando uno ingrese nuevamente a la vida del paciente, solo con una visión endoscópica directa y pasando esos datos en vivo a un modelo neuronal, identifique, por ejemplo, un carcinoma escamoso, solo diferenciado de los tipos de tumores. Y esto tuvo resultados favorables, si bien era un nene muy pequeño y eran 20 pacientes, a los que se probó el modelo ya entrenado, tuvo una tasa de éxito del 90% o superior. Imagínense el tiempo que se ahorra y lo poco invasivo con solo tomar una foto del rango broncoscópico sin ni siquiera tomar una biopsia. Al menos te permite ganar días de tiempo o no, o esperar, o decir, hago una biopsia o no de esta lesión. Y lo último que quería mostrarles es algo nuevo que se llama Body Vision, que lo que ellos hacen es hacer una integración multiimagen con las imágenes que uno tiene previas del paciente, adosando este dispositivo a un endoscopio convencional y usando una tablet o un celular convencional y van integrando esto para generar en vivo imágenes de uso con un narco en cesto, se hace con radioscopía. Por lo tanto es extremadamente barato en relación a otros métodos y fíjense cómo marca el broncoscopio en vivo y permite avanzar y tomar biopsia de las lesiones. Y esto además tiene alarmas que te genera diciéndote, por ejemplo, en base a análisis por inteligencia artificial de estas imágenes, si estás, por ejemplo, sobre tejido sano o no, lo que permitiría no biopsiar zonas que no tuviéramos ningún tipo de rescate. Así que también es una tecnología que está ya disponible también, se está haciendo pruebas y es bastante interesante, sobre todo por su costo, en relación a los primeros que vimos que tienen un costo, sobre todo para Sudamérica, prácticamente inaccesible en este momento. Así que bueno, eso es todo, todo era un poco un repaso de lo que hay hacia adelante, de quizá tener algún momento la oportunidad de explorar esto en vivo, cuando uno hace una rotación o afuera, pero saber que esto en algunos países ya se está implementando, sobre todo el ION y el MONARCH en Estados Unidos tiene un uso mucho más frecuente. No es solo un proyecto, sino que ya está poniéndose en práctica. Así que bueno, eso es todo.